Bienvenidos estudiantes del segundo año del bachillerato científico. Hoy el cuadernillo del estudiante o apondea de la disciplina al plan común ciencias naturales y salud nos presenta el siguiente tema, los biomas, actividad de inicio. La profesora Perle inicia su clase solicitando observar las siguientes imágenes y responder. ¿Te gusta observar los diversos paisajes? ¿Qué impresión te dan? ¿Por qué no todos son iguales? En algunos lugares se ven bosques, en otro suelo y todos son muy variados. Escribe tu apreciación. Luego de esto pasamos a la información básica o marandú cuapuna. Biomas. La biosfera se divide en áreas con condiciones climáticas específicas cada una en las cuales habitan seres vivos adaptados a estas condiciones especiales. Los biomas son ecosistemas terrestres de gran extensión con un clima y una vegetación característica. Los numerosos cambios que se han producido en los continentes y en los climas en el pasado han afectado de forma decisiva la supervivencia y la distribución de las especies. Tal vez los cambios más significativos en la distribución y en la modificación de las especies hayan sido debido a la deriva continental o la tectónica de placas. Los cambios geológicos y meteorológicos que se han dado a lo largo de la historia de la tierra nos dan una explicación aproximada de la distribución de muchas especies animales y vegetales que no podría entenderse de otro mundo. En la actualidad las grandes cadenas montañosas, los desiertos, las islas, los mares, los polos, los glaciares se constituyen de este modo en las barreras geográficas que determinan el tipo de fauna y flora de una región. Cualquier alteración climatológica, disminución de alguna especie debido a la extinción o por el contrario sobrepoblación de alguna especie, provoca un efecto dominó que va afectando a todos los organismos que ahí habitan, ya que ninguno sobrevive aisladamente. Desde los organismos microscópicos hasta los grandes depredadores dependen de los demás para llevar naturalmente su ciclo de vida. El clima y las precipitaciones son los principales factores que influyen en la clasificación de un bioma y esto depende de la latitud que determina si un ambiente es ártico, templado, subtropical o tropical. Depende de la humedad, que sirve para determinar si un ambiente es húmedo, semihúmedo, semiárido o árido. Depende también la altitud. Ayuda a clasificar a los biomas de acuerdo con el nivel de altura en el que se encuentran, ya sea al nivel del mar o en difíciles áreas montañosas. En el siguiente mapa conceptual podemos observar a los biomas acuáticos y terrestres. Los acuáticos pueden ser marinos o de agua dulce. Los marinos se pueden describir en dos zonas, neártica y pelágica. La pelágica se separa en tres partes, que es la epipelágica, la batial y la abisal. Los acuáticos de agua dulce se dividen en aguas corrientes y aguas estancadas. Los biomas terrestres se clasifican en tundra, taiga, bosque caducifolio, bosque y matorral mediterráneo, selva virgen, desierto y pradera. A continuación haremos una descripción de los biomas terrestres. La tundra es una región ártica sin árboles. Durante gran parte del año el suelo permanece helado, por lo que casi todos los animales obtienen su alimento del mar. Es posible encontrar la tundra en Alaska, en Canadá, en Groenlandia y Rusia. Durante el verano el sol derrite el permafrost superficial y las plantas pueden crecer. No pueden crecer árboles debido a que el suelo está congelado a muy poca profundidad. Dentro de la flora característica podemos encontrar los musgos y líquenes y dentro de la fauna podemos encontrar a los osos polares, lobos o los árticos. Muchos animales van a la tundra en el verano y algunos incluso permanecen durante el frío invierno. La taiga se encuentra al sur de la tundra. Los inviernos son fríos y los veranos frescos con precipitaciones moderadas. La taiga o bosque boreal es un bioma caracterizado por sus formaciones boscosas de coníferas. En Canadá se emplea el término bosque boreal para designar a la zona sur del ecosistema, mientras que taiga se usa para la zona más próxima a la línea de vegetación ártica. En otros países se emplea taiga para referirse a los bosques boreales rusos y bosques de coníferas. Para aquellos de los demás países, geográficamente se sitúan al norte de Rusia y Siberia, norte de Europa, norte de Canadá y en el estado de Alaska. Está limitada al sur por la estepa y al norte por la tundra. El hemisferio sur no tiene zonas de taiga porque la porción de tierra en las altitudes, en estas latitudes, son muy reducidas. El subsuelo está helado, llamado permafrost, siendo la temperatura media 19 grados en verano y menos 30 en invierno. El promedio anual de precipitaciones alcanza los 450 milímetros. Los animales más comunes son tigres, liebres, conejos. Los vegetales más comunes son las coníferas como los pinos y abetos. El bosque templado se caracteriza por tener inviernos fríos y veranos cálidos, con lluvias y húmedos. Las especies animales características son los venados, monos, tigres y los vegetales, el roble, el cedro, el abedul y los nogales. La selva tropical. Mucho calor y abundantes lluvias durante todo el año. Miles de especies de plantas animales viven en los bosques lluviosos del mundo. En los bosques lluviosos tropicales pueden llover hasta 3.000 milímetros en un año. Eso es mucho en comparación con el resto del mundo. La temperatura casi nunca cambia. Aquí siempre es caluroso y muy húmedo. En estos bosques lluviosos casi todo el espacio es tomado por árboles altos, los cuales bloquean la luz solar, por lo que muy pocas plantas pueden crecer debajo de ellos. Es muy rica en vida animal y vegetal. Su fauna característica son los loros, tucanes, papagayos, serpientes, ranas, monos. Su flora característica son árboles que pueden medir más de 80 metros de altura, con variedades de musgos, enredaderas y orquídeas. La pradera o estepa es como un campo de pasto. Corresponden a regiones tropicales con clima moderadamente cálido con épocas secas acentuadas. La vegetación es cada vez más escasa y soporta menos animales. Las praderas son un componente importante de la superficie terrestre. Hay praderas en todos los continentes excepto en la Antártida. Prevalecen las plantas resistentes a las sequías como plantas serofíticas, pastos, arbustos. Las especies animales típicas son las hienas, jirafas, aves corredoras, lagartijas e insectos. El desierto es un lugar muy caliente y seco y está formado por arena y roca. No hay muchas nubes sobre los desiertos. Se caracterizan por sus temperaturas acentuadas, los días muy calurosos y las noches muy frías. Las plantas típicas son las pitas y cactus y los animales típicos los roedores, reptiles, insectos y escorpiones. La sabana se encuentra en las latitudes más bajas. Este bioma particular cae en el medio entre un prado y una región boscosa. A menudo bordean los bosques tropicales y pueden superponerse con otros tipos de biomas. En la temporada seca la temperatura puede ser bastante elevada. Árboles de pino, palmeras, arbustos. Los animales, leones, leopardos, ciervos, cocodrilos, buitres, guepardos, canguros. Su ubicación, África, Australia, India y América del Sur. Los biomas acuáticos. Los marinos son aquellos en los cuales la salinidad es más elevada por todos los materiales que son arrastrados desde los continentes. Incluye los mares y océanos con grandes profundidades y movimientos de las aguas en forma de corrientes en la zona ecuatorial y menos dos grados en los polos. Son biomas con una gran biodiversidad en los que distinguen zonas con base de profundidad del agua y la distancia que los separa de la costa. La zona anerítica es la más cercana a la costa con aguas bien iluminadas, profundidades máximas de 200 metros y gran cantidad de nutrientes por lo que presenta la mayor abundancia y cantidad de seres vivos. La zona oceánica está alejada de la costa y en ella se diferencia la zona fótica con aguas iluminadas en las que habitan organismos que flotan en la superficie y que nadan a diferentes profundidades. Y más abajo la zona fótica en la que reina la oscuridad y viven animales que nadan libremente, así como los que se fijan al fondo marino. Los biomas de agua dulce incluyen los biomas donde la concentración de sales es menor, así como la profundidad. Entre ellos existen biomas con corrientes continuas de aguas como ríos, arroyos y aquellos en los que la corriente es muy lenta como pantanos, lagos y humedales. A continuación las actividades. Sobrallamos la respuesta correcta que corresponde al concepto de biomas. Respondemos a los siguientes planteamientos. ¿Qué puede afectar para la distribución de las especies en los biomas? ¿En qué caso se tiene una barrera biológica? Completamos el siguiente crucigrama con los términos correspondientes. Luego de analizar el tema elaboramos un esquema de las características fauna y flora de cada bioma. Parea los biomas terrestres con su descripción correspondiente. Emitimos una opinión sobre la importancia del equilibrio y la conservación de un bioma terrestre y acuático. De esta manera culminamos la clase de ciencias y salud para el segundo año. Hasta la próxima.